Lo último de Israel y el mundo. Última hora. Noticias de Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha hecho una declaración contundente en respuesta a los llamados internacionales para un alto el fuego entre Israel y Gaza. Según Netanyahu, estos llamados son equivalentes a pedir que Israel se rinda ante Hamas. Compatriotas como bien sabemos el 7 de octubre, Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel, que incluyó el cruce de varios hombres armados a varias ciudades israelíes y una fuerte lluvia de cohetes disparados desde la franja de Gaza. En respuesta a estos ataques, Netanyahu ha declarado que Israel está en guerra. Netanyahu ha comparado la situación actual con el ataque a Porto Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, argumentando que nadie habría pedido a Estados Unidos que aceptara un alto el fuego después de ese ataque. De manera similar, insiste en que Israel no aceptará un cese de hostilidades después de los horribles ataques del 7 de octubre. Además amigos, Netanyahu ha condenado el uso de escudos humanos por parte de Hamas para cambiar la opinión mundial contra Israel. Ha hecho hincapié en la distinción moral entre el asesinato deliberado de inocentes y las bajas no intencionales que acompañan a toda guerra legítima. A pesar de las declaraciones firmes de Netanyahu, la situación en Gaza es desesperada. La ONU informa que algunos palestinos que huyeron de sus hogares en el norte de Gaza han regresado debido a la falta de alimentos y refugio en el sur. Los funcionarios de la ONU y la UE han pedido una pausa humanitaria en los combates para que se pueda entregar ayuda a Gaza. Patriotas, mientras tanto, dos rehenes israelíes fueron liberados por Hamas. Yokebet Lipsitz, de 85 años, y Nurit Yitzhak, de 79 años, fueron reunidas con sus familias en un hospital de Tel Aviv. Los medios israelíes informan que Estados Unidos y Qatar están intentando negociar un acuerdo en el que 50 ciudadanos con doble nacionalidad retenidos por Hamas serían liberados. La situación sigue siendo tensa y fluida. A medida que continúan los combates, el mundo observa con ansiedad, esperando una resolución pacífica. Pero eso no es todo amigos, con el objetivo de mantenerte mejor informado surge la noticia de que Elon Musk habla con el jefe del Sheinbat sobre el suministro de Internet a Gaza. Compatriotas según se informa, el propietario de X le dice a Ronenbor que solo otorgaría acceso a Starlink a organizaciones de ayuda reconocidas, medios palestinos, la conectividad telefónica y de Internet regresa gradualmente. El propietario de X, Elon Musk, habló con el jefe del Simbet de Israel, Ronenbor, después de decirle que permitiría cierto acceso a Internet en Gaza a través de su red satelital Starlink, informaron el lunes medios de comunicación hebreos. Según los informes, Musk le dijo a Barr que solo otorgaría acceso a organizaciones de ayuda reconocidas. Amigo se cree que Israel ha cortado gran parte del acceso telefónico y a Internet de la Franja a partir del viernes. Para limitar las capacidades de comunicación de Hamas a medida que expande sus operaciones terrestres en el territorio, en una guerra lanzada después de que los terroristas de Hamas masacraran a 1,400 personas en el sur de Israel el 7 de octubre. Israel dice que su ofensiva tiene como objetivo destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas, y ha prometido eliminar todo el grupo terrorista que gobierna la franja. Dice que está apuntando a todas las áreas donde opera Hamas mientras busca minimizar las víctimas civiles. Según el Canal 12, Musk dijo que volvería a verificar con los funcionarios de seguridad israelíes y estadounidenses antes de permitir cualquier conexión. Patriotas, así mismo, el domingo, Reuters citó informes de los medios palestinos de que la conectividad telefónica y de Internet estaba regresando gradualmente a la franja. El monitor de red global de Plox también dijo que se estaba restableciendo la conectividad a Internet. Los datos de la red en tiempo real muestran que la conectividad a Internet se está restableciendo en la franja de Gaza, publicó la compañía NX, anteriormente Twitter. Los informes llegaron dos días después de que el multimillonario dijera que Starlink apoyaría el acceso a Internet para organizaciones de ayuda internacionalmente reconocidas en Gaza. Amigos, Starlink es una red de satélites en órbita terrestre baja que puede proporcionar Internet a ubicaciones remotas o áreas en las que se ha desactivado la infraestructura de comunicaciones normal. Musk, propietario del operador Starlink SpaceX, respondía a una publicación de la congresista demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en la que calificaba de inaceptable el apagón de las comunicaciones en Gaza. Starlink apoyará la conectividad con organizaciones de ayuda reconocidas internacionalmente en Gaza, escribió más que NX, anteriormente Twitter, del que también es propietario. El ministro de comunicaciones de Israel, Slomo Kari, amenazó con cortar el contacto con Starlink si Musk seguía adelante. NX, Kari tuiteó, Israel utilizará todos los medios a su disposición para luchar contra esto. Amas lo utilizará para actividades terroristas. No hay duda al respecto, lo sabemos y Musk lo sabe. Amas es ISIS. Quizás Musk estaría dispuesto a condicionarlo con la liberación de nuestros bebés, hijos, hijas y ancianos secuestrados. Todos ellos. En respuesta a la oferta de Musk, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom de Breyesus, dijo, realmente podríamos beneficiarnos de Starlink para intentar ponernos en contacto con nuestro personal y nuestras instalaciones de salud en Gaza. ¿Cómo podemos lograrlo? Las agencias de la ONU y las ONG informaron el sábado que habían perdido contacto con sus equipos en la franja de Gaza. Los hospitales y las operaciones humanitarias no pueden continuar sin comunicaciones, escribió Len Hestings, coordinadora humanitaria y residente de la ONU, NX. Patriotas, el servicio de Internet satelital Starlink, se implementó en Ucrania poco después de la invasión rusa en febrero de 2022. La red, que ayuda a soldados cada vez más altamente tecnológicos a operar en áreas donde otros medios de comunicación no funcionan, es una herramienta clave en el campo de batalla para Kiev. En septiembre, Musk dijo que había impedido que Ucrania acabara con la flota naval rusa del Mar Negro el año pasado al negarle el acceso a Internet a Starlink. Por último amigos, hubo una solicitud de emergencia de las autoridades gubernamentales para activar Starlink hasta Sebastopol. La intención obvia es hundir la mayor parte de la flota rusa anclada, escribió Musk en X. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este reportaje sobre la situación en Gaza y la oferta de Elon Musk de proporcionar Internet a través de Starlink. Si les ha parecido interesante, les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias o dejen un like. Así nos ayudarán a seguir informando sobre los temas más relevantes del mundo. También pueden compartir este video con sus amigos y familiares para que se enteren de lo que está pasando. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.